Como estamos hablando de la gente que ya tiene un patrimonio, otro temita complejo es el impuesto al patrimonio, que ya se ha cobrado, pero de una manera eventual. Pero ahorita en esta reforma se propone como algo ya permanente, ¿no? Bueno, esa es una tendencia internacional también. Cada vez más y más países lo están adoptando. Pero lo consideran antitécnico. Algunos expertos aquí dicen que es antitécnico. Bueno, yo no sé. Yo pagué impuesto al patrimonio hasta los años 80. En Colombia había impuesto al patrimonio permanente desde 1935 hasta los años 80 hubo impuesto al patrimonio. Y en ese entonces nadie decía que era anormal tener impuesto a renta y impuesto al patrimonio. Lo que pasa es que eso es la justificación histórica del impuesto al patrimonio que viene del gobierno de López Pumarejo, cuando se lo estableció en 1935, es que las rentas de capital nunca están adecuadamente capturadas en la renta. Entonces es una forma de alguna manera de capturar también esas rentas de, digamos, que no son salariales. O sea, el problema es que todo el sistema tributario, por la información que tiene, en cierto sentido, como usted decía, castiga a los asalariados. Porque eso sí no tiene forma de, digamos, de evadir. Claro. No hay forma de escapar. No hay forma de escaparse. Pero las rentas no salariales sí tienen muchas formas de escaparse. Ese es el problema. Y, rústate, cuando usted mira la, digamos, la composición de ingresos, entre las personas son de más, más ingresos, esas son las rentas, dividendos y ganancias ocasionales. Al fin, lo de las ganancias ocasionales, ¿en qué quedó? Son también renta como todo. ¿Pero cuánto? No, de acuerdo con el ingreso de la persona. O sea, una persona de 10 millones de mensuales paga como, un poquito menos del 20%. Pero una persona, obviamente, muy, muy rica, pues, tiene que pagar más. Ministro, ¿en ese impuesto al patrimonio a partir de cuánto? 3 mil millones. Ya no los mil millones de los que se había hablado al inicio. No, habíamos hablado dos mil. Dos mil. Al final... Se puso en tres mil. Tres mil millones con una excepción, que es la casa propia, para alguna manera, son 550 mil. O sea, digamos, en el sentido son 3 mil 550. Y esa persona que paga, que tiene que pagar impuesto al patrimonio, ¿no está pagando también el impuesto predial? Todas esas cosas que... Sí, por supuesto que también paga impuesto predial. Como he dicho, es mejor no tener casa, ministro. No, es bueno tener casa. ¿Es cierto? No, por ejemplo, no, porque uno no paga riendo. Ajá, bueno, sí, eso sí, eso es una realidad. Claro, ese es el ventajero. Pero es mejor alquilarla. Va a tocar alquilar. No, no, porque entonces tienen que ir a otra para el alquiler.